Y se trata de manchar con esto, bueno, bueno, la dignidad, incluso de los muertos. No se respeta ni a los muertos, ni a nada. Los engañadores de todas las horas, los llamaba Jorge Eliezer Gaitán, otro grande de nuestra América, colombiano, como sabemos, Jorge Eliezer Gaitán. Los engañadores de todas las horas, yo les recordaba a algunos periodistas, y hablando entre nosotros, Iván Hernández está por allá, merece un reconocimiento especial. Iván Hernández, el viejo Iván, perdóname que te diga viejo, Iván, jubilado y se vino para su refinería. Luongo, recién operado a la vista, se vino inmediatamente, estaba de reposo. Allá se quedó, me dijo, no, presidente, yo me quedo aquí. Porque yo venía manejando y él venía conmigo y me dijo, déjeme aquí en la puerta de mi refinería, aquí me quedo. Le declaro, tienes que quedarte al frente de la batalla. Pero conversando ahí, con Bravo, Bravo, allá está también, Omar Bravo, con el que yo hablé de primerito, como a las dos de la mañana sería menos, y la gobernadora, que aún no sabíamos exactamente la intensidad del fenómeno, ni los impactos que había tenido. Estábamos comenzando a evaluar ellos en el sitio y transmitiéndome por teléfono y narrándome el dantesco espectáculo, digamos, de la tragedia, de lo que ellos estaban viendo. Y ya uno se suponía, pues, se suponía. Cuando me dijo Bravo que todas las casas de guarnición, yo le dije, pero ¿cómo están las casas? ¿Tú las estás viendo? Sí, ¿cómo están? Se desplomaron, me dijo. Uf, empecé a rezar. Empecé a rezar, a pedirle a Dios. ¿Ves? Pero, por supuesto, toda lógica indica a esa hora de madrugada, familias descansando y sorprendidos de repente por aquella explosión terrible. Pero yo le decía a algunos compañeros allí, estaba recordando que cuando la tragedia de Vargas que nos tocó enfrentar apenas comenzando la revolución, hecha gobierno, recuerdo que algunos en Venezuela dijeron incluso que era castigo de Dios por la nueva constitución que habíamos aprobado ese día en referéndum nacional. Igual pasa ahora, 14 años después. De inmediato comienzan expertos, entre comillas. Yo diría que son expertos en inmoralidad. Son expertos en cualquier cosa, menos en cosas morales, éticas. A emitir cualquier cantidad de opiniones, pero sin fundamento alguno. Y comienzan a aliñarlas, ¿ves? Comienzan a aliñarlas, digo yo, ¿no? Comienzan a lanzar el veneno, ¿no? Que algunos vecinos dicen que olía a gas hace varios días. Y después sale alguien diciendo, no, yo lo dije, yo lo advertí. Con ello y respetando a mucha gente, incluyendo a los muertos. A los fallecidos. Yo comentaba, el olor a gas se siente de inmediato. Alguien puede pensar que el comandante Rodríguez, los dos mayores que fallecieron, segundo comandante, los capitanes, los que sobrevivieron afortunadamente, los guardias que murieron, los guardias nacionales que están aquí vivos, gracias a Dios, que están ahí al frente. Alguien puede pensar que ellos tenían varios días oliendo a gas y no iban a tomar ninguna medida. ¿Ve? Por eso yo le decía a la joven periodista, le recomendaba pues algunas cosas con mucho, con mucho respeto. Pero como yo sé por dónde viene ella, le respondo, porque si algo defiendo yo, es la dignidad de este pueblo, la dignidad de los trabajadores de PDVSA, la dignidad de la Fuerza Armada Venezolana. La defiendo con la vida, ante quien sea. Ante quien sea, no me importa. Defender la dignidad, bueno, por eso estamos aquí. Y por eso, señor Almirante Molero, ¿verdad? Todo lo que hemos pasado, todos los caminos que hemos cruzado, es por la dignidad. Como soldados que somos, como patriotas que somos, la dignidad de la patria, la dignidad de nuestro pueblo. Y defender la verdad, que vamos a investigar hasta el fondo esto, por supuesto. Claro que lo investigaremos, sin desechar ninguna hipótesis. Ninguna hipótesis hay que desechar en estos momentos. Ninguna hipótesis. Pero eso requiere mucha objetividad. Mucha objetividad. Mucho respeto, mucho buen juicio. Ahora, mientras tanto, aquí estamos, llorando a nuestros muertos, reconociéndoles su heroísmo a los sobrevivientes, a las familias damnificadas y afectadas, a toda la comunidad, porque aquellos que no recibieron, afortunadamente, el impacto directo, sin embargo, recibieron impactos indirectos. Es decir, el temor, la familia, la madre, el padre, los hijos, de toda Paraguaná. Porque me imagino que esa explosión se sintió por toda Paraguaná y más allá. Y entonces el miedo, por eso el llamado a la calma, ya que no nos dejemos sembrar temores, miedos infundados. En este momento, ahí tenemos cientos de hombres y mujeres luchando contra el incendio que aún queda y ya se ha explicado, ya se ha explicado. Pero yo les aseguro que mientras dure esa candela allí, como decimos en el llano, ese candelorio o ese candelero, van a seguir algunos dándole y dándole, por las llamadas redes sociales, por el llamado Twitter, algunos medios de comunicación, televisión, etc. ¿Tratando de qué? De generar pánico, miedo. Y como siempre o casi siempre, el único culpable aquí se llama Chávez, culpa Chávez, según esos sectores. Pero más allá de esos niveles subalternos de pensamiento, estamos nosotros y nuestro espíritu humano. Y es para nosotros lo más importante, ¿eh? Lo más importante. Gestionar la crisis. Y yo quiero felicitar a todos, por encima de la tragedia, llorar la tragedia, desde aquí, desde el alma, desde el corazón, felicitarles a los trabajadores civiles y militares que reaccionaron de inmediato, a la gobernadora que tuve que regañarla para que se retirara un poco, regañarla con mucho cariño, pedirle, pues, porque estaba metida en el corazón de la explosión apenas unos minutos después. Y claro, ella andaba buscando información, pues, cumpliendo con su labor, pero arriesgando la vida. Y su equipo, su equipo cercano, ¿verdad? Se metieron en el corazón de la explosión recién ocurrida. Quiero felicitar a todos los oficiales de guardia, los guardias nacionales, los ingenieros de guardia en la refinería, los jefes de operaciones, bravos, Luongo, Iván, y miles, 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 que de inmediato, con un gran coraje, con un gran valor, con una gran responsabilidad, consejos comunales de los barrios, de las inmediaciones a la refinería, que se activaron de inmediato, y a todo el país, el país bueno, el país nacional, el país, el país espiritual, el gran país que somos, y cada día más grandes seremos, con el favor de Dios, y el esfuerzo colectivo, felicitarles, reconocerles, pedir que se revise todo, Rafael, como ya le he dicho, felicito al ministro Ramírez, que se vino para acá de inmediato, veníamos llegando de oriente, de un recorrido por la Faja del Orinoco, por las empresas de Guayana, por Cumaná, y después por Cumanacoa, y todos esos pueblos que se inundaron, y están en una situación muy difícil, de allá veníamos llegando, apenas cuando usted nos informa, de la tragedia de Amuay, felicitaciones pues a Rafael Ramírez, a Elías Agua, al vicepresidente, quien, bueno, me dijo, me voy para allá, y se vino amaneciendo, a todos, al general Romero Figueroa, mi reconocimiento especial, por su coraje, su valor, su disposición, a todos ustedes, señor general, comandante del regional 4, de nuevo a todos, y a todas, a los compañeros de la Marina, señor almirante Molero, señor almirante, comandante de la base naval, y las unidades de la Marina, de punto fijo, de Paraguaná, a todos, bomberos, voluntarios, vinieron bomberos, de varias partes, de varias partes del país, llegaron, voluntarios, protección civil, al ministro de defensa, se vino para acá también de inmediato, la ministra de salud, la coronela Sader, se vino a los hospitales, a atender, agradecer, a los médicos, especialistas, enfermeros, enfermeras, se abocaron de inmediato, a la atención, a los heridos, los sobrevivientes, aquí, en Maracaibo, en el hospital Coromoto, y en otros centros de salud, tanto públicos, como privados, quiero agradecer, a la misión Barrio Adentro, a la misión médica cubana, que de inmediato, se activa en estas situaciones, a todos, agradecimiento, de mi corazón, reconocimiento, de mi corazón, y de mi alma, como soldado, y como presidente, y como jefe de gobierno, y jefe de estado, y bueno, algún filósofo dijo, no recuerdo quién, la función, debe continuar, con nuestros dolores, con nuestros pesares, con nuestros muertos, dice la Biblia, monseñor, en algún pasaje, no recuerdo cuál, no soy experto en Biblia, pero la leo, pero dice la Biblia, la muerte será absorbida, por la victoria, todos esos muertos, que cargamos, todos esos que se fueron físicamente, resucitan cada día, en la victoria de la patria, la resurrección, yo la veo así, aquí en este mundo, toda la muerte, todas las muertes, de nuestros mártires, de nuestros héroes y heroínas, son absorbidas, es decir, anuladas, por la victoria, la victoria de la patria, convierte, estas muertes heroicas, e inocentes, esos niños inocentes, esas familias inocentes, esos héroes anónimos, nuestra victoria, la victoria de la patria, libre, independiente, y cada día más independiente, más libre, y más desarrollada, convierte y convertirá, todas esas muertes, todos estos dolores, todos esos sacrificios, en vida, eterna, viva Venezuela, viva la patria, buenas noches a todos, buenas noches a todas, muchísimas gracias. Honor que se rinde a los ciudadanos, a los ciudadanos,